En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La suspensión de clases que se ha generado por la inseguridad en escuelas a nivel básico de Tierra Caliente en Michoacán es una medida para proteger la integridad de los alumnos, principalmente afirmó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Miren, el reporte de las suspensiones por motivo de violencia van fluctuando todos los días. Este es un tema en el que el día de ayer efectivamente había una cantidad que oscilaba entre 280 y 300 escuelas en Tierra Caliente. Informó que ayer lunes suspendieron clases 300 escuelas de la región de Tierra Caliente por motivos de violencia. Sin embargo, diariamente la cifra se mueve de acuerdo con las condiciones que se generan en ciertas zonas del estado. Pero es una suspensión que se va generando a partir de la observación que hacen los directivos de cada lugar y con el propósito específico de salvaguardar la integridad tanto del personal como de los alumnos. Y este es un tema que, dijéramos, es diario. Debido a la jornada de violenta que se vive en Buenavista, Tomatlán, Telpalcatepec y municipios aledaños a Tierra Caliente, las escuelas permanecen con las puertas cerradas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.